Entrevista con Tatiana Shapiro. Cierto. Era igual mestre. De Ocate era el pequeño retoño. ¿Se acuerda? Bueno, lo que a mí me confirman es que hay un pedido de licencia. ¿Cómo licencia? Licencia, la nata. Algunos me dicen seis meses de licencia. Yo me persigo. ¿Qué es milenial? Sí, me dicen, se fue de todos lados. Eso de milenial. Claro, es milenial. Le importa un carajo el laburo. ¿Quién pudiera? Yo pregunté y en el riñón me dijeron, está agobiado. Ah. Qué dudas todo esto. Bueno. Qué dudas. Entonces, Alberto, ¿qué te dice? No, no, no. Irse por dos años. No lo digamos. No lo diga, la nata. Pic, 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 pic. No. A mí lo que me dicen es que hay cierto mar de fondo, alguna desinteligencia entre accionistas. Seguro que usted sabe más que yo, la nata, con todo esto. Bueno, algunos... ¿Por qué me dice eso? Sí, porque usted se maneja. Yo me manejo en las segundas y terceras líneas. Yo hablo con el riñón. Usted habla con el riñón. Así que seguro que no le doy demasiadas novedades. Me hablan de una interna que lleva por lo menos un par de meses. Que hay algún pase de facturas, algunos manejos de Agustín. Entre otras cosas, le estarían facturando todo lo que tiene que ver con el programa de Flor Peña. Un costo que no cierra en materia de recaudación. El levantamiento de polémica en el bar. Vio que siempre hay momentos de factura. Y bueno, me hablan de un grupo de accionistas, bueno, donde hay una parte que lo estaría resistiendo. Agustín, no quiero dar demasiadas precisiones para no mandar en cana a nadie. Y después, bueno, toda esta cuestión de la medida de fuerza del viernes, que dicho sea de paso, se extiende la medida de fuerza. Porque fue paro el viernes y a partir de sábado, sábado, domingo, lunes y mañana hasta la asamblea, trabajo a reglamento. Con lo cual la cosa está todavía tensa. Después me dicen que las dificultades en los pagos tuvieron más que ver con una suerte de deuda, no sé si con AFIP o qué, que trabó la liquidación de una pauta de Nación. O sea, el canal está financiado y no está en rojo, pero bueno, hay una guita que no estaría apareciendo. No me quiero meter mucho en las cuestiones societarias porque no quiero herir susceptibilidades. Pero lo cierto es que hoy vuelve Daniel Vila a la conducción del Grupo América, lo verán pasearse ahí por los pasillos. Y bueno, como le decía, todavía falta resolver la coyuntura con los sindicatos. También Vila históricamente tuvo una posición dura en relación a las medidas de fuerza. Alguien me recordaba que en 2014 él suspendió la fiesta de fin de año porque había habido un paro bastante fuerte. Y reemplazó la fiesta para todos los empleados por un brindis con la artística nada más. Además, es un hombre duro en este sentido. Y también me daban un dato que es que el factor Mirta, esta idea del coqueteo con la posibilidad de contratar a Mirta Legrán, terminó de crispar a todos porque, bueno, estamos hablando de una negociación que requiere dinero, Bufflett. Claro, no tienen guita y van a contratar a alguien. Bueno, bueno, eso es lo que generó algún malestar. Así que bueno, sin ahondar en las cuestiones societarias, licencia. O sea, póngale seis meses, póngale tiempo indeterminado, póngale lo que quiera. ¿Indeterminado? Sí, pero esto lo digo yo, ¿eh? No, a mí me dijeron seis meses. ¿Seis meses? Nadie te dice nada muy concreto. ¿Se va a estudiar inglés a Estados Unidos? Yo pensé lo mismo, para formarse seguramente. Sí. Ah, va a ser un curso. Una maestría. Puede ser. Bueno. Muy raro. Bueno, vuelve Daniel. Cuatro minutos para contarme lo de Elina de Malva. Elina de Malva. Bien, bueno, hemos suspendido los momentos. Usted estaba en un momento de suceso. Perdóname.